El trabajo de cambio climático en el sector pesca y agricultura lo empezamos ya hace un tiempo y en eso el trabajo de FAU ha sido súper importante, porque como hay que empezar a trabajar desde lo local, uno de los principales pilares era efectivamente concientizar, incorporar y generar acciones conjuntas con las mismas organizaciones a nivel local. Por eso que a través del proyecto lo que se hizo es que se identificaron cuatro caletas a lo largo de Chile, porque Chile es un país muy largo, tiene más de 4.000 kilómetros de costa, por lo tanto se identificaron cuatro realidades distintas y en esas se trabajó desde lo local la necesidad de fortalecer los sistemas, de sensibilizar, creo que ese es lo primero, el primer piso es sensibilizar a las organizaciones, a los pescadores, a las pescadoras y a los agricultores efectivamente de que este es un problema. Tenemos que adaptarnos y tenemos que ser resilientes para enfrentar estos eventos que van a ser probablemente cada vez más frecuentes en el tiempo, porque además en la medida que nuestras comunidades también conozcan nuestros productos, también se van a sentir más cerca de nuestra actividad, no solo de la actividad de la pesca, sino que también de lo que es la actividad y los productos que genera nuestra cultura. No solo tienen beneficios nutricionales, también son recursos que afectan mucho menos ante una situación de cambio climático, por lo tanto tienen muchos beneficios que debemos dar a conocer evidentemente y como consumidores debemos preferir. ¡Gracias! ¡Gracias!